¿Cuáles son las implicaciones más grandes que ha tenido la comunidad después de la explosión de Capeco? Bueno, uno de ellos, yo entiendo que los problemas emocionales. Nosotros pues no vivimos tranquilos aquí, siempre estamos, según lo conversado con otros residentes de la comunidad y el mío propio, siempre estamos con pesadillas. Siempre estamos soñando con desastres, con fuego, con explosión, con mucha agua, que nos estamos inundando, así es que por lo general los daños emocionales han sido... ¿A la comunidad le dieron algún tipo de ayuda? ¿Les trajeron psicólogos, psiquiatras? Bueno, a la comunidad nos brindaron porque nosotros hicimos el acercamiento con AMSCA. ¿Cuánto tiempo estuvo AMSCA allí en la comunidad? No, no estuvo ni una semana completa. Ellos y los que enviaron fueron los consejeros en crisis que tiene AMSCA. Y entonces ellos lidiaron, se trasladaron a las escuelas también, pero después de ahí ya se acabó todo, de buri, despedida. A casi un año de que haya explotado, de que haya habido una explosión en Capeco, ¿la comunidad se ha reestructurado, se ha arreglado todo lo que se da, no? No, no, aquí muchas, muchas casas están todavía sin arreglar. Ellos hicieron más o menos por encimita las más que tuvieron daño, pero muchas estructuras todavía están sin arreglar. Todavía me dice, todavía hay casas que no se han arreglado. Sí, hay muchas casas que todavía, porque ellos arreglaron primero las más, pues las más que subieron daño. Pero muchas casas porque tuvieron ventanas, este, pocos, o sea, pocos arreglos, pues esas casas todavía hay sin terminar. ¿Y estos arreglos quedaron bien? O sea, ¿ustedes están satisfechos con los trabajos que se hicieron? No, muchas personas no estaban de acuerdo con el arreglo que se hicieron porque lo hacían mal. ¿Qué hicieron mal? Bueno, las estructuras, pusieron sin, este, al revés de una casa, tuvieron que volver a quitarle ese sin y volverlo a ponerlo como iba. Muchas casas, este, los arreglos de los plafones, eso fue un desastre. Correcto. Todavía están trabajando con las secuelas que tuvo la explosión en Capeco y ya nos han avisado que Vía Verde va a pasar bien cerca de la comunidad y que probablemente hayan unas expropiaciones a diferencia de lo que les dijeron cuando vinieron a presentarles el proyecto. Sí, eso es correcto. Este, nos preocupa grandemente ya que, pues, en la presentación que nos dijeron, ¿verdad?, en ningún momento se mencionó que iba a haber expropiación en la comunidad. Este, aparte de que se nos dijo que era un proyecto sumamente seguro y nosotros, pues, entendemos que no, que no es seguro y que nos traería más problemas de los que ya tenemos. ¿Cuál es la preocupación más grande que tienen ustedes con esto de Vía Verde? Bueno, es otra amenaza más, es otra amenaza más. O sea, es decir, queremos que no vuelva a abrir Capeco porque entendemos que es una amenaza para la comunidad. Imagínate si nos vuelven a poner otras tuberías más, que van a estar a la misma distancia que están las de Capeco. Pero el gobierno ha dicho que Vía Verde es un proyecto seguro. Sí, pero el gobierno dice muchas cosas que no son correctas. Perdóname, ¿verdad? Yo, todo lo que se dice no es cierto. Entonces, nosotros, bueno... O sea, ¿ustedes no tienen confianza ahora mismo en las autoridades? No, para nada. Yo, por lo menos, en lo personal, yo no tengo confianza ninguna. Bueno, claro.